¿Qué es eso? Antes de comenzar, ¿puedes responder a unas simples preguntas? Vale, se llama Guía. Ya está, toma por culo. Lo primero es, ¿has jugado a la versión sin fin Endless de Prince Maker? Es el primer juego. No, no, ¿a quién va a jugar? ¡Está en chino! ¡Está en chino! No se puede jugar, no. Haven't, imposible. ¿Ya está todo listo? La persona que ha venido a apuntarse como protector o guardaespaldas, o depende a qué contexto nos vaya a decir, es un mercenario demoníaco. Ya le he dado instrucciones para que envíe al niño. Te lo he escurrado. Nunca he visto a nadie que se aliste siendo un demonio. ¡Qué interesante! ¿En qué estás pensando? ¿Mongrel? ¿Qué insultos es ese? Voy a aprender una cantidad de insultos hoy que no veas. ¿Qué es un mongrel? A ver, mongrel. Búscalo, claro. ¡Mestizo! ¡Mongrel es mestizo! ¿De verdad quieres que ese mestizo se convierta en un candidato? ¿Late? ¿Nunca he visto Late Child? No es primogénito, ¿no? Sería el último hijo. Incluso si es el último hijo de la princesa. El consejo de los tres reinos es cuestión de vida o muerte para los humanos. Un mestizo. Y aún así ha conseguido mezclarse con la nobleza. Y los demonios. Ah, vale, vale. Es que estaba de la última princesa. Bueno. También debe ser su último hijo. No voy a tener más. Dejar que este tipo de persona compita por ser el emperador de los tres reinos. No parece la mejor opción, señor primer ministro humano. Ya que el sumo sacerdote humano se ha decidido, no me puedo oponer. Cuando estaba en la capital de los tres reinos, intentando perseguir, atraer al chico de vuelta, me encontré a una espía de... ¿Divina? ¿De deidad? ¿Deity es un sitio? Hasta que no pase un poquito de juego, no voy a saber mucho. Las deidades han encontrado nuestro objetivo. Parece que tendremos que ser extra cuidadosos cuando empiece las elecciones. Lo entiendo. Las elecciones... Merece la pena verlas esta vez, ¿verdad, primer ministro? Sí, me intriga bastante. Un guerrero demonírico... Deja que podamos ver tu fuerza verdadera. Buenos días, maestro. Ya se ha preparado el desayuno. ¿Esto es el sustituto de Cube? ¿Te estás preguntando quién soy? Pero, maestro, ¿no te acuerdas de mí? La elfa verde. Voy a decir elfasecas, ¿vale? Soy la elfa que rescataste del lago de los espíritus, del amanecer crepúsculo, lo que sea eso. Para agradecerle tanta amabilidad, ahora trabajo para usted. A partir de hoy seré su ama de casa. Puedes descansar tranquilo, dejándome todas las tareas de lugar a mí. Este juego es viejo, ¿eh? Es muy viejo este juego. El joven maestro ha llegado. Deberías elegir un nombre mejor que joven maestro. La familia del maestro es... Pues aquí están todos los detalles, entonces. Es la familia Kuyuki. El chico se llama Maka, del 8 de febrero Acuario, tipo O. Y yo soy 10 de noviembre, Scorpio, A y chica. De acuerdo, pues permíteme que le guíe a partir de ahora. El crepúsculo será mayor para ayudar al maestro. No sé lo que es el de esto. Maestro quiere que le explique cómo funciona el juego. Estaría chulo, ¿eh? De acuerdo. Su meta es criar al joven maestro para que se convierta en el emperador de los tres reinos. Bueno, en el otro está convertir a la niña en princesa, que prácticamente no lo consigo nunca. La verdad es que nunca ha sido mi objetivo. Pero aquí no es ser príncipe. Aquí es ser el puto emperador de los tres reinos. Tenemos que ha salido artista, por lo que veo, tienes mucho carisma y arte, pero vamos a desglosar un poquito. 100 de vida, 3 de PM, 0 de estrés, 0 de... virtuosidad, 0 de pecado. ¿Qué pasa? Que en este juego, aparte de Lucifón, te puedes liar con Gabriel también. Feliz año nuevo, maestro y joven maestro. Espero que este sea un año de la suerte otra vez. A partir de ahora, voy a ser la ama de casa de la familia Kuyuki. Todo lo que necesite, joven maestro, déjamelo a mí. Por favor, cuidado de mí. Vaya, el joven maestro parece terriblemente tímido. No sabemos nada de su pasado, ni qué tipo de vida tenía de la capital de los tres reinos. Pero da igual, porque lo que importa es el hoy. Cuidaré mucho de la vida diaria del joven maestro. Por eso voy a llevar yo su dieta. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Que es todo automático! No puedo leer. Te baja la vida, te sube el estrés, te baja la etiqueta, pero te sube... ¡Esto va muy rápido! Estoy tan cansado. Bueno, primero tenemos que hacer que encuentre a un buen tutor de combate y eso. Vale. Vale, pues podemos elegir qué tipo de combate quieres. El tipo de asalto, de ataque rápido, de magia o todo. Ahora se ha empezado por predilección con la magia, pero ¿podemos tirar por ahí un poco de todo? Quick Attack subirá la destreza y eso sería la defensa o tal vez vamos a empezar por la magia, a ver qué tal. Soy Salimanda. Soy una maga que está por aquí aparecido en el mundo de los humanos, en la raza humana. Lo que sea. Te voy a dar cuatro piedras mágicas, usalas sabiamente. Mira cómo estudia ahí. Vale, está... Estudiar a estudiar bien. A veces te sube la estresa, a veces te baja, no sé muy bien cómo va. Va muy rápido, ahora a ver si lo puedo bajar la velocidad. Año 1001. Ala, tú, Mimir. Que te reduce la agilidad, ¿eh? Mimir. Ya he descansado. Buenos días, maestro. Solo un recordatorio de que el próximo mes es el cumpleaños es el cumpleaños del joven maestro. Le sugiero celebrarlo. Así que lo mejor es no planificar nada. Uy, casi lo olvido. Si no tienes suficiente dinero, mejor... O sea, si tienes suficiente dinero, pues podrías darle un buen... de esto. Bueno, pues como no conozco a nadie, ¿a quién debería hablar? El joven maestro parece muy confuso sobre su futuro. Ahora mismo el nuevo Eden tiene muchas cosas que hacer. Si crees que no conoces a nadie, ve y trabaja más. No solo podrá... sino que conocerás a más gente por la ciudad. Pero entonces no me contratarán. Entonces por eso el joven maestro debería de estudiar duro. Si tu habilidad es fuerte, entonces tendrás más posibilidades de conseguir el trabajo. Vale. Estudiaré duro. Joder, pero lento de cojones, el otro le ha follado. Soy el jefe de la galería de arte, car. Te daré 26 por día. Ayúdame con estas pinturas. Estos cuadros, lo que sea. Trabajaré duro. Bueno, pues estaba cobrando tickets en la puerta. Le sube el arte, le sube el ataque, baja destreza. Hoy es el cumpleaños del maestro. ¿Qué tipo de regalo le va a hacer? Un gorro. Pues cuesta 200. Eh, me has dicho que me ibas a decir el precio. Antes de nada. Gracias, hermana. Pues no ha estado mal. Ah, pero Twilight es el nombre de ella, entonces. Twilight me da cuenta de que no hay muchos profesores abriendo clases. Así como voy a aprender. Vale, es que antes salía guía. Tal cual, vale. Pero ya sé que es Twilight sí o sí. Maestro, este joven maestro puede que no entienda muy bien cómo funcionan las cosas por aquí. El día de los profesores abren clase cuando los estudiantes cumplen ciertas condiciones. A partir de aquí ellos decidirán si necesitan aprender de ellos o no. Y le darán la oportunidad de darles lo que necesitan. Por eso probablemente ahora mismo no haya muchas clases porque tampoco hay mucha gente. Además, no quieren perder el tiempo. Así que es por eso. Hay condiciones para poder atender a clase. ¿Y cómo voy a saber los requisitos? Si el joven maestro sale a trabajar más te darás cuenta. Por supuesto el profesor te ayudará con todo ello, pero... ¿Y te terminará dando clases? La meta del joven maestro es convertirse en emperador de los tres reinos, ¿verdad? Entonces intenta contactar con diferentes aspectos del trabajo y el estudio. Así te permitirá crecer más rápido. Vale, ya lo entiendo gracias. Vale, son con tres. Sirra, Blessing, Sirra, no sale... No sale lo que va a salir. Dos de Sirra y un Blessing. A ver. Magia de agua. Ah, le puedo poner un nombre. Efecto magia más 18. Hechizo 1, hechizo 2. Hostia, qué guapo, ¿no? Tiene caracteres especiales esto. Tiene caracteres especiales. Ni, 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 ni. Twilight, siento que estoy muy cansado últimamente. Y me siento muy estresado aprendiendo y trabajando. ¿Por qué estás creciendo, Macarrones? El joven maestro se siente cansado debe ser porque no tiene vida suficiente. Si tu vida no es suficiente se caerá enfermo. Maestro, deberías mirar su condición física. Si el joven maestro cae deprimido, todo se va a bajar. Pero si quiero convertirme en el emperador de los tres reinos tengo que aprender a controlar mi estrés, ¿no? Sí, por eso deberíamos echarle un vistazo a tu aguante. La gente con mayor aguante puede aguantar mayas el estrés. Espero que el joven maestro sea tan fuerte e independ... sea un... sea un candidato fuerte e independiente. Esa es la meta del maestro. Y mi meta también. Me haré más fuerte. ¡Ule! No sé qué estamos celebrando. De acuerdo a la reputación de la familia ahora mismo, el palacio te ha enviado el salario de la mitad de año. Cien. Voy a quedarme con el dinero por ahí. La economía de nuestra familia cambiará para mejor. Vale. La gente que bloquea mi camino muere. ¿Esto no eran los campos de entrenamiento? Nivel uno, al menos. Eh. Todavía no sabemos quién va a ganar. ¡Adelante! Hostia, la velocidad. No tenemos velocidad. Tengo agilidad cero. ¡Oh! Esto no es por turnos. Esa agilidad hay que subirla. Soy Mully. La persona a cargo del mercadolía. Nos falta un poco aquí de poderío de macho. Te voy a dar 23 cada día. Te voy a trabajar duro. Vale. Esto sube la etiqueta y el arte también. Solo baja la sabiduría. Diferentes maneras de más o menos obtener lo mismo. Has trabajado duro. Este es Moisés. Soy Moisés. El entrenador del gimnasio. El entrenador más popular del gimnasio de esta área. La gente joven sois unos vagos de mierda. Vale. Ahí sube la destreza y la agilidad y el endurance. Vale. No pierdes nada malo. Quiero decir, pierdes vida como la estabas perdiendo hasta antes. Así que... Vale. Subiremos por aquí bastante antes de seguir con la magia. Espero que eso sea descanso. Vamos. Twilight, ¿qué tipo de mundo es Nuevo Eden? En el pasado solo he vivido en una isla de los tres reinos y no sé nada de este sitio. Nuevo Eden? Todos hemos venido de la capital así que... De ahí de la vieja capital solo podemos ir a Legacy Land. De acuerdo a la... a la última elección del emperador de los tres reinos Nuevo Eden se ha redistribuido para que puedan vivir las tres razas. La isla de los tres reinos es un lugar donde el emperador de los tres reinos vive. Y aparte de la isla de los tres reinos los demonios viven en un territorio mayor. También también está... También hay deidades en el mundo de los humanos. Entonces puedo ir a los sitios de las otras razas y mirar por ahí necesito conocer a las otras razas para las elecciones en el futuro ¿no? Claro que puedes Puedes ir a las familias reales de otras razas a socializar No solo aumentar tu reputación con cada raza sino que también la debe la familia El joven maestro además puede ir por ahí a dar un paseo y hacer nuevos amigos Hay un montón de sitios a los que ir de aventuras Aunque también hay un montón de monstruos y bandidos que pueden aparecer mientras estás de aventuras pero también hay tesoros y sitios ocultos Cuando las habilidades de combate del joven maestro sean más poderosas podrías ir a probar Vale Ojalá poder ver mucho más del mundo exterior Podría ser una meta increíble subirte agilidad a tope y simplemente abusar de los enemigos en plan pa 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 antes de que le digas turno y ya está Hoy es la competición de música de los tres reinos que se hace cada dos años ¿Quieres que participe? No te doy clases de música pero tienes arte así que a lo mejor en general funciona Es una buena oportunidad para mejorar el joven ojo al maestro Dale MC Bienvenido al tour de la competición de canto mundial En concierto soy la MC de esta competición Alisa El horario para la competición es el siguiente Primero la función de los concursantes y luego los jueces Bueno suficiente How about you? ¿Qué canción debería cantar? No tienes dignidad No tienes dignidad para cantar para cantar bien necesitas dignidad macarrones si tienes la dignidad baja cantaste el chiquichiqui pero a ver tienes tienes un arte decente y tienes algo de sabiduría espero que eso compense la nula dignidad que tienes mientras no salgas en bolas te dicen que no tienes coraje que no tienes sentido musical que este es solo para la calle y ni eso ha sacado un 4 sobre el campeón es alguien que no eres tú he perdido yo lo aprobaré la próxima la ciudad de Castile es una ciudad próspera es la capital demoníaca que tiene más poder e influencia humanos pareces muy debilucho nuestra raza es una verdadera campeona pues parece que no funciona muy bien ¿verdad? 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 hermana la galería de arte de alfa es tan excitante ¿qué hace estoy más interesado en el mundo del arte? ¿el joven maestro le gusta la creación del arte? entonces deberías ir a más galerías de arte no es una mala opción si en el futuro no me puedo convertir en rey a lo mejor podría ser artista gracias a los cuidados tan atentos de mi hermana he entendido la belleza del mundo de las artes lees la capital del reino humano puedes ver un montón de gente de un montón de sitios por aquí ¿tú quién eres? es el candidato humano solo lo he oído por ahí pues no Twilight me he dado cuenta de que la hermana sabe de todo es tan increíble espera pero ¿quién es Sister? entonces cuando habla de Sister no habla de Twilight son varias me he perdido por supuesto maestro es increíble si no porque convertiría al maestro en tu guardián joven maestro si hay más cosas que no sepas puedes preguntar puedes preguntar a tu maestro que seguro que te va a guiar bien si el maestro te guía pues no tendrá que pagarle a nadie no 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 parece que Sister es otra persona no sé Sister soy yo ah vale no me trata de madre me trata de hermana vale soy la hermana mayor bueno bueno otro tema entonces le preguntaré a la hermana más veces oye es el concurso de cocina de los tres reinos que se celebra cada dos años ¿quieres que participar? a ver esta es la competición del Shokugeki yo seré vuestra host Alisa el schedule va a ser así primero que los concursantes hacen sus platos y luego los juzgamos bueno pues a ver qué pasa vale tienes sabiduría bien tienes algo de moral lo que significa que no vas a mezclar pizza con piña pero tu gentileza este plato no sabe a nada lo has quemado para eso me voy a comprarme una hamburguesa de un euro uno bueno a ver esta vez por el este sagitario matar gente no es mi intención pero esa es la realidad espero que lo aceptes pues no sé quién va a ganar pero vale yo sí sé quién va a ganar por qué suena latigazo si tiene un arco por probar perdona este es el reino de la deidad eso es una deidad no hablo con extraños de otras razas por favor vete de aquí lo antes posible pues nada miro el estrol a ver qué hace tú quién eres tú por qué por qué has venido por qué has venido a mi casa soy el gran dios de la magia ya has experimentado el misterio del mundo de la magia que se sale que se sale pero en el futuro que se sale hasta el fin de la magia esta es una de las razas nuestra magia Continuaré mejorando mi entrenamiento mágico y no fallaré en mi fama de como guerrero. No puedo aguantar. Tylei, te he visto a alguien llevar a una piedra a la tienda de armas. ¿Para qué son esas piedras? ¿Eh? ¿Han saltado la conversación? ¡Oh! ¡Mierda! Hay distintos tipos de peras, lo único que he leído. Puedes encontrarlas en las aventuras. Cada una de las magias tiene algún tipo de matching, como sería con otra. A lo mejor sea, pues mejor sea el objeto que sea forjado o fusionado. Así que, forjar armas y fusionar magia, ¿eh? Normalmente las armas le dan los mercaderes, pero a lo mejor no te funcionan como quieres. Y por eso deberías probar a forjarte la tuya propia. Si el arma que forjas es una espada, puedes inventar tus propios movimientos o magia. Pero tiene que ser de espada. Y en la tienda mágica puedes fusionar magia, creando magia de distintos atributos. Si el joven maestro aprende del maestro, terminará dándote la piedra mágica, así que usará sabiamente. Vale, gracias. Oh, mira el viento. Parece que vamos a tener un invierno bastante duro. El joven maestro debería de empezar a llevar la ropa hoy. Vale, si va automático, entonces no tengo que ocuparme. Vale. 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 pero que no me pida dignidad vale cada guardián y su participante deberán responder a las mismas preguntas si dicen la misma respuesta será correcta y tendrán un punto si tres son, pues ganaréis si los dos tenéis una buena relación entonces seguro que elegéis la misma respuesta mierda, no soy yo vale vale en Braveness, ¿cuál de las razas era el emperador de los tres reinos? ¿era un demonio? vale hemos correcto correcto bien respondió bien, la primera, un punto de la historia de Braveness toque al lugar de cuántos años eh, cincuenta cincuenta, me acuerdo correcto llevamos dos puntos en Braveness ¿cuál es la relación entre Lucifer y la deidad guardiana? esta me cago en la puta ah, espero no me jodas con la metainformación y yo, ¿qué cojones? a ver ¿serán hermanos? ¿serán primos? fraternal, maternal hermanos fraternal, maternal no lo sé espérate, pero Braveness es este juego si, yo... a ver te quieroumentar no lo sé a ver aquí está debajo del papá de distancia no lo sé toda mi kro no lo sé ¡Olé! ¡Tres puntos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ya está! Hemos ganado 2000 y hemos conseguido Césped Místico ¡Uy, Nicole! Nuestro hotel siempre va corto de mano de obra La gente como tú debería empezar a trabajar Mi trabajo de clase ya está listo ¡Toyle! ¡Ya he terminado todo! ¡Joder, maestro! Últimamente eres cada vez más rápido Te estás convirtiendo más y mejor ¿En serio? ¿Es porque mi agilidad ha subido? No lo suficiente No solo vendemos vino en el hotel También quieren pagar por bailes Sube la magia y la agilidad Vaya, reduce el endurance No sé que es un problema, pero magia y agilidad justamente las dos cosas que queremos subir Me estás haciendo genial ¿Has oído hablar de la estrella? ¿Que una estrella ha venido a competir hace unos días? Sí, es verdad Espero que no sea Espero que no humille a tu hotel Nah, está bien Lo sé Debe ser que nuestro hotel rival nos está enviando gente aquí a hacer duelos Esos ratos son los únicos que harían algo así Pero he oído a que nunca volverá a bailar Me ataca el de el de Guilty Gear ¿Este cómo se diga? Matar a la gente es un crimen Pero matar hombres es Inocente Vale, estamos a la par, ¿no? Vale, vamos a probar Magia Lanjarón, Bezoya, agua ¡Ah! ¡Ah! Vale, en plan conjurar, vale En plan conjurar Lanjarón, Bezoya, agua Y encima hielo Me está pegando La tremenda paliza Me parece a mí ¡No perderé la próxima vez! ¡Por fin he ganado, coño! Cuatro de experiencia 3G Una pil de aceleración Y... A mí esto me parece meta de coj... ¡Verdón! ¿Esto está roto? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Cuánto he tardado en romper el juego? No, hombre, que la vida máxima es 100 Toma Lanjarón, Bezoya, agua Te follan Has conseguido un Signet del mundo humano Del reino humano Signet ¿Qué es Signet? No sé a qué ha venido esto pero eres el caballero del cielo de la deidad Por favor ¿Es este el reino de la deidad? Sí Estás en la capital del reino de la deidad Desde que el Dixudan ha extendido el trono la capital ha ido a Medihan Parece que mi interacción entre los civiles ha ido bastante bien He mejorado mi reputación en el reino de los deity Bueno Family Reputation 28 Bien, bien, bien Bien, bien Esto va bien Esto va bien Me gusta